Hola hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos un día más a nuestro canal de remedios y caseros. Hoy te traigo unos magníficos y estupendos ingredientes naturales con los cuales a partir de hoy y si tú quieres vas a poder elaborar y utilizar en casa para tener un contorno de ojos mucho más joven, terso y suave. Es decir, te voy a explicar qué ingredientes necesitas para elaborar tus propias cremas caseras para el cuidado del contorno de los ojos. Así es, ya que para proteger la piel de esta zona es fundamental brindarle cuidados a diario y proporcionarle nutrientes que eviten que los tejidos pierdan su elasticidad antes de tiempo. Pues no perdamos más el tiempo, quédate unos minutitos en mi canal y te enseño qué ingredientes necesitas, cómo aplicártelas y cómo elaborarlas. Venga va, que empezamos dentro vídeo. Muy bien, venga va, vamos a empezar. Mira, existe multitud de cremas en el mercado para cuidar el contorno de los ojos, ya que esta es una de las zonas que más signos prematuros de la edad suelen desarrollar. Y es que cuidar esta parte del rostro se ha vuelto imprescindible en la rutina de belleza. Pero por suerte, también hay alternativas que son naturales y muy buenas y que también dan excelentes resultados. Y además hay que invertir muy poco de tiempo en su preparación y sus ingredientes son más económicos y no suelen causar reacciones secundarias. Así que vamos a ver qué ingredientes necesitamos para elaborar estas cremas caseras. Venga va. Muy bien, mira, para preparar y elaborar estas cremas caseras para el contorno de los ojos, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. En primer lugar, aloe vera y aceite de semillas de uva, manteca de cacao y aceite de oliva, yogur y té verde, patata y vaselina y manzana y miel. Bien, estos son los ingredientes. Así que ahora te voy a explicar cómo preparar estas cremas paso a paso. Así que empezaremos por la primera de ellas. Bueno, vamos a empezar con la primera crema y esta es de aloe vera y aceite de semillas de uva. Y te hablaré de ella un poco. Mira, esta sencilla crema tiene propiedades antioxidantes que ayudan a regenerar las células de la piel para evitar su deterioro prematuro. Su aplicación estimula la producción de colágeno y previene las arrugas finas en esta zona del rostro. Y para elaborar esta crema vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 3 cucharaditas de gel de aloe vera y una cucharadita de aceite de semillas de uva. Preparación. Vierte el gel de aloe vera en un bol y mézclalo con el aceite de semillas de uva. Modo de aplicación. En la noche, tras limpiar tu piel, frota la crema sobre el contorno de los ojos. Masajéala unos minutos hasta que se absorba por completo. Y repite su uso todos los días. Muy bien, venga va, vamos por otra crema. Esta crema es de manteca de cacao y aceite de oliva. Como sabrás, la piel del contorno de los ojos es más delgada y no cuenta con muchas glándulas sebáceas. Por esto, para evitar que se arrugue antes de tiempo, es primordial brindarle nutrientes que la conserven hidratada. Así que te explicaré que esta crema es concentrada en ácidos grasos, vitamina E y aminoácidos, los cuales nutren en profundidad los tejidos. Así que úsala si lo deseas para conservar la firmeza y la elasticidad en este área. Ingredientes. 2 cucharadas de manteca de cacao y 2 cucharadas de aceite de oliva. Preparación. Vierte la manteca de cacao en un recipiente resistente al calor y llévala al baño maría. Cuando se derrita, reduce el fuego al mínimo y agrégale el aceite de oliva. Mezcla los ingredientes para que se integren bien y deja reposar la crema a temperatura ambiente. Una vez se solidifique, toma una pequeña cantidad con la yema de tu dedo y masajea la zona deseada. Y úsala cada noche antes de irte a dormir. Pues muy bien, vamos con otra crema. Mira, y esta es de yogur y té verde. Mira, el ácido láctico que contiene el yogur mantiene en equilibrio el pH cutáneo. A su vez, reduce el aspecto de las manchas y evita que los tejidos pierdan su elasticidad antes de tiempo. En esta crema potenciamos sus propiedades con el poder antioxidante del té verde. Un ingrediente saludable que conserva la piel joven y radiante. Venga va, vamos con los ingredientes. Un cuarto de taza de yogur natural y tres cucharadas de infusión de té verde. Ahora vamos con la preparación. Pon el yogur natural en un frasco de vidrio y mézclalo con el té verde. Llévalo al refrigerador y úsalo cuando esté frío. Modo de aplicación. Frota la crema por todo el contorno de los ojos y déjala actuar 20 minutos y quita los residuos con un paño húmedo. Almacena el producto restante en el refrigerador y úsalo cada noche. Venga va, otra crema. Esta es una crema casera hecha de patata y vaselina. Y es que el poder refrescante del zumo de patata se une con las grasas saludables de la vaselina para brindarnos una crema antiinflamatoria e hidratante. Su aplicación disminuye la presencia de bolsas y ojeras, dos imperfecciones que hacen lucir el contorno de ojos envejecido. Y en el caso de esta crema vamos a necesitar 3 cucharadas de patata rallada y una cucharada de vaselina. Preparación. Pon los ingredientes en un recipiente y mézclalos hasta obtener una pasta espesa. Modo de aplicación. Frota la crema sobre la zona deseada y masajeala. Deja que actúe durante unos 30 minutos y limpia los excesos con agua tibia. Usala por lo menos 3 veces a la semana. Muy bien, vamos con la última crema casera. Y esta es de manzana y miel. Mira, la manzana tiene ácido tánico, una sustancia aclaradora que reduce la presencia de ojeras. Al combinar sus propiedades con la miel de abejas, obtendremos una crema hidratante para proteger la delicada piel de esta parte del rostro. Venga, los ingredientes. Una manzana madura y 3 cucharaditas de miel. Preparación. Cocina una manzana madura y tritúrala para obtener un puré. Mézclala con la miel y envásala en un frasco hermético. Modo de aplicación. Extiende la crema sobre el contorno de los ojos y déjala actuar durante unos 30 minutos. Guarda el producto restante en el refrigerador. Pasado el tiempo aconsejado, limpia los residuos con agua tibia. Y usala dos o tres veces a la semana. Pues muy bien amigas, ahora ya sabéis que ingredientes usar para aplicar en esta zona de los ojos. Así que os animo a que probéis cualquiera de las 5 cremas que hoy os he enseñado a elaborar. Y confirmar por vosotras mismas sus beneficios. Un saludo a todos y a todas. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo vídeo. Claro, si tú quieres. Chao. Gracias por ver el video.